Muy bien. ¿Maltan aquí dos sillas, Jorge? Ahí viene Iván, corriendo. Vamos a hacer una tertulia. No, todos vamos a hacer una tertulia. Sí, sí, ahora te ponen tu silla. Mira qué caballeroso. Con todo el que le va a la América y enseña la marca de la silla. ¿Quién? No, ¿cómo le va a hacer esto a la América? Tú eres gente decente. Por favor. Muchas gracias. El caballero. Díganme ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Mi querido Jorge, pues esto es una idea para tu audiencia. Esta Navidad regalemos libros. Me gusta eso, abuelo. Y este libro juvenil es espectacular. Es de Toño Malpica, un mexicano. Voy a regalar cartitas y pensamientos. No me fregues. De eso pónselo en la tarjeta para regalar un libro. Ahí está. Pero vamos primero a ver nuestra cápsula de lenos, mi querido Jorge. Agradezco a quien corresponda a Círculo Editorial Azteca y a Librerías Gandhi por haberme regalado mi enos al responder la trivia de Ramos Revilla. Enhorabuena. Sí, avisamos al público que hay un libro que no se los vamos a poder dar. Ana lo quiere. No se lo podemos negar. Ya vio el carácter que tiene a que la haga enojar. Exacto. No hay que provocarla, no hay que provocarla. Un libro menos. Vamos a despertar su niño interior a través de estas lecturas, mi querida Ana. Fíjate que esta es una mezcla que hace Toño Malpica entre Alicia en el País de las Maravillas, todos los cuentos de Hans Christian Arnertsen. No todos acaban muy felices, pero es un libro que hay que leer, que hay que revisar y que de seguro nos va a remover todas estas historias que leímos de chicos con diferentes finales. Es delicioso ese tipo de lectura porque hasta aquí, mañana ha sido y te regalas ese trocito. Así es. Entonces esto es maravilloso. Porque has traído unos libros horrorosos. No. Dice un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más, y síguese, pero tengo que ir a una junta temprano, un capítulo más. Y esto se da lo por ti, decir, mañana otro cuento, cambio de tema. Así es. No me acuerdo cuando dijiste que era horroroso, me acordaba de ti cuando estás leyendo y si te hace tarde y dices, bueno, uno más, ya se... Es un libro maravilloso de Editorial del Naranjo y de la Editorial Azteca que todo el mundo vamos a disfrutar. Yo cómo lo voy a agarrar para el QR. Si se lo quieren ganar, métanse de inmediato y tómenle la foto al QR. Tómenle la foto al QR. Contéstenle las tres preguntitas. Y ahí viene todo lo que tiene que hacer. No les digas más. Ahí viene todo lo que tiene que hacer y el libro es de usted. Vete a hacer el QR, pónselo ahí un momentito, lo escanea y vamos. Muchas gracias por mi libro. Oye, es un detalle. Hay un libro menos que no se lo agarrar. No me va a agarrar contigo. Pero Anita tiene que tuitear si le va gustando o no. Ah, muy abusada. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, hecho. Pues, mi gracias. ¿Nos vamos? Sí, pues, mi gracias. Ana, te agradezco mucho. Es una sorpresa, una revelación. Perdón que regale tus cosas, pero que no tiene. No, no, no. Y todavía no ha comido bien. Nos vamos, mi gracias, a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Mi gracias, Viernes de Dragones. Tendré que hacer una visita por las ensaladas. Y usted que tenga un espléndido fin de semana. Recuerde, tenemos box, tenemos fútbol, tenemos un fin de semana para usted y la familia. Maravilloso. Soy Jorge Garralda y en nombre de todo el equipo, gracias y un consejo, ¿sabe qué? No se dejan. Lo tengo requisito. Bueno, ya. Gracias. Gracias.